Música Hay una flor muy en el camino que apareció marquita y deshojada Ya casi cualidad ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de peta roto por mi con A la que cuido con toda el alma Resuperó el color que me ha perdido Porque encontró un tirador que la arreglará Te voy poniendo un poquito de amor La te abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no te dañaras Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vayan Por la montaña Y en el invierno ¡Gracias! Y aquellas flores nacieron tantas cosas Nací el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue a asombrar Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La piel abrigando en mi alma Que en el invierno me daba calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño señor Que prometió un pilar Para que nadie le robe un color Para que nunca se vaya Para que nadie le robe un color Para que nadie le robe un color